Es rápido, limpio, funcional y todo queda rico. ¿Qué más se puede pedir? ¡Muy buenas! Bienvenidos un día más, yo soy Luz y hoy cocinamos nuevamente con la feidora de aire. Vamos a preparar 10 recetas deliciosas que se preparan muy rápidamente y que nos pueden servir tanto como plato principal, como guarnición o como entrante. Algunas nos pueden servir para la cena e incluso tenemos un postre. Pues en primer lugar vamos a preparar un solomillo de cerdo asado y lo vamos a hacer exactamente igual que si lo hiciésemos en el horno. Voy a limpiar primero el solomillo para quitarle estas telillas que luego al hornear se quedan un poquito duras. Y una vez lo tengamos bien limpio lo vamos a salpimentar por todas partes. Le ponemos un chorrito de aceite y vamos a masajearlo con las manos para que quede todo bien impregnado. Y lo último que vamos a hacer va a ser machacar estos 3 dientes de ajo. No los vamos a pelar ni nada, los vamos a poner así ligeramente machacados para que suelten más fácilmente su aroma. Y ya está, esto es todo lo que vamos a hacer para esta preparación. Sacamos la rejilla de nuestra freidora de aire que si lo haces cuando todavía está fría mucho mejor e introducimos dentro el solomillo. Si en tu freidora de aire no puedes cocinar sin el cestillo tendrás que utilizar un recipiente adecuado. Cualquier recipiente que puedas utilizar en el horno lo puedes utilizar en la freidora de aire. Como habéis visto hemos puesto el ajo, dos hojas de laurel y ahora un poquito de tomillo seco y un poquito de semillas de hinojo que le va genial al cerdo. Vamos a añadir también medio vasito de vino blanco. Y ya lo podemos llevar a la freidora de aire que ya tenemos precalentada. Y lo voy a cocinar a una temperatura de 190 grados durante 20 minutos. A los 10 minutos le daremos la vuelta. Y esto ya está, 20 minutos después tenemos el solomillo en su punto. Aprovechamos todo el juguillo que se nos ha quedado en la cubeta de la freidora. Y dejamos que repose 5 minutos antes de cortarlo. Así se quedarán los jugos dentro de la carne. Y ahora os voy a mostrar como queda. Fijaos, se ha quedado super jugosa. Para mí este punto es perfecto. Y este solomillo lo puedes lonchear y hacerte un bocadillo, hacerte unas tostas. Cortarlo en medallones y acompañarlo con un poquito de puré de patatas, con unas verduras salteadas. Como quieras, en solo 20 minutos tienes hecho este solomillo. Yo de momento me voy a hacer una tostadita con unas lonchitas de carne. Un poquito de su jugo. Un poquito de pimienta negra para terminar. Y a comer, está riquísimo. Para hacer estas bombas de carne, voy a aprovechar estos 3 champiñones que me quedaban en la nevera. Los voy a picar bien chiquititos y los voy a saltear en la sartén a fuego muy fuerte para que suelten todo el agua y se queden doraditos. Buenos días Luz, le estás dando un buen uso a la freidora de aire y tú que no querías comprarla, ¿eh? Ya te digo amiga, se ha convertido en un imprescindible. El horno lo sigo usando, pero ha quedado a un segundo plano. Claro, si es que cocina super rápido y para cositas pequeñas, pues ya ve, va genial. Pues sí, es una herramienta super recomendable. ¿Veis lo que os decía? Con muy poquito aceite estamos dorando muy bien los champiñones. Aunque este ingrediente es completamente omitible. Si no lo quieres, no se lo pongas. Ahora voy a remojar con un poquito de leche la miga de media rebanada de pan de pueblo. Si no tienes pan de pueblo, utiliza pan de molde o el pan del día anterior, lo que tengas. Y mientras el pan se empapa, vamos a preparar la carne. 200 gramos de carne de ternera picada, a la que le estoy echando los champiñones que acabamos de saltear. Mezclamos un poquito. Y ahora voy a rallarle un ajo. Un truquito para que luego los dedos no te huelan a ajo, es dejarlos bajo el grifo sin frotar. Ya verás como después de unos 10 segundos no huelen nada a ajo. Añadimos una pizca de sal, un poquito de perejil picado y queso granapadano rallado. Cantidad al gusto. Mezclamos nuevamente. Y ahora ya podemos añadir el pan remojado en leche. Escurrimos muy bien para que no tenga mucho líquido. Y añadimos también un huevo. Y nuevamente volvemos a mezclar. Y me vais a permitir que lo haga con las manos ya que las tengo muy limpias y me resulta muchísimo más fácil. Vamos a coger una porción y vamos a comprobar si tiene la consistencia suficiente como para que podamos darle forma. Si no fuese así, podríamos añadirle un poquito de pan rallado o almendras molidas, lo que quieras. Como mi carne sí que tiene la consistencia suficiente, voy a comenzar a hacer mis bombas. Para ello voy a dividir la carne en 4 porciones iguales. Y ahora cada trozo lo voy a dividir por la mitad. Y los voy a rellenar de queso tal y como vais a ver ahora. Aplasto un poquito una parte y pongo un trozo de queso en medio. En mi caso es queso emmental. Y ahora voy a tapar con el otro trozo de carne que nos queda. Y vamos a cerrar muy bien dándole forma redondita. Nos tiene que quedar algo parecido a una albóndiga gigante, un poquito más aplastado. Y ya está, ya las podemos introducir en el cestillo de la freidora de aire. Y ya está, ya está. Pues ya está, lo llevamos a la freidora y lo vamos a hornear a 230 grados durante 6 minutos. No hagáis caso de lo que estáis viendo en la imagen. Yo al final le subí la temperatura para que quedase doradita por fuera y jugosa por dentro. A los 3 minutos le di la vuelta y lo dejé 3 minutos más. Y el resultado fue una carne doradita por fuera y super jugosa por dentro. Fijaos ahora cómo queda. Mirad ese queso derretido, ¡qué bueno! Y yo lo estoy acompañando de una salsa de tomate seco, pero lo puedes acompañar de tomate frito o la salsa que prefieras. Puedes acompañar estas bombas de carne con una salsa de tomate casera o con la salsa que más te guste. Yo la acompañé de esta salsa de tomate secos que me salieron a raíz de una receta fallida y que resultó que estaba riquísima. ¿Te gustaría que la compartiese en el canal? Déjame en comentarios si quieres que la haga. Ahora voy a hacer una de mis tapas favoritas del bar Pacho. Un bar de mi tierra al que solía ir con mis amigos y que siempre pedíamos de primera este pincho. Estoy utilizando champiñones portobelo y tienen que ser de tamaño un poquito grande ya que lo vamos a rellenar. Los he limpiado con un poquito de papel humedecido, les he quitado el tronco y ahora le estoy quitando esta parte para que entre más relleno. ¿Veis? Así le podemos poner una cantidad generosa de relleno. Pues vamos con el relleno, que no puede ser más fácil. Añadimos en este bol dos latas de atún bien escurridas. ¡Luz! Pues tienes que preparar otro día el friki, que ese sí que estaba rico. Sí amiga, ese está pendiente para el próximo vídeo de Airfryer. Bueno, añadimos también dos cucharadas generosas de queso crema y mezclamos hasta que se integre bien. Y una vez que tenemos esta cremita de queso y atún, ya podemos pasar a rellenar los champiñones. Vamos a rellenarlos muy bien, pero que no quede demasiado colmado, ya que ahora los vamos a empanar. Vamos a hacer un rebozado básico, harina, huevo y pan rallado, solo que en este caso mi harina es de avena. Pero puedes utilizar harina común, harina de maíz, harina de garbanzos, la que tengas. Ponemos una fina capa de harina para que el huevo se quede impregnado, lo pasamos por huevo y luego por el pan rallado. Y ahora, para que el relleno se quede dentro y no se salga, y para que quede todavía más crujiente, le vamos a hacer un doble rebozado. Así que lo pasamos nuevamente por huevo y nuevamente por pan rallado. Y cuando ya los tengamos todos, los pasamos nuevamente a la freidora de aire, a la que le vuelvo a poner un poquito de papel de horno. Igualmente es para que si se cae el relleno, no se quede pegado en los agujeritos de la rejilla. Ponemos un poco de aceite en spray. Y vamos a hornear a 180 grados durante 7 minutos. Igualmente no hagáis caso de lo que estáis viendo en pantalla. A los 7 minutos le daremos la vuelta. Y los vamos a cocinar 7 minutos más. Pasado el tiempo, fijaos, parece que estuviesen fritos en la sartén. Quedan súper doraditos y crujientes. Pues sí, Luz, qué pinta tienen. ¿Has visto, amiga? Pues vas a ver ahora cómo quedan por dentro. Aunque he de confesaros que los del pacho quedaban diferentes. Yo creo que me equivoqué en la elección del queso. Para la próxima vez los voy a hacer con queso camembert. A ver qué tal. Pero vaya, que estos también quedaron de lujo. Voy a hacer ahora una receta que compartí con vosotros en Instagram. Os pregunté que si queríais verla en vídeo y me dijisteis que sí. Así que aquí está. Vamos a preparar el contramuslo de pavo relleno de jamón y queso con una salsa de champiñones que está que te mueres. Y para ello lo primero que vamos a hacer es preparar el pavo. Yo compré una pierna completa, así que acabo de separar el muslo del contramuslo. Y ahora del contramuslo voy a hacer un filete. Esto si lo compráis en la pollería podéis pedir que os lo hagan. Pero bueno, a mí como me gusta manejar el cuchillo, pues ahora lo hago yo y así veis cómo se hace. No tiene más historia que ir cortando poco a poco, despacito y con paciencia a ras del hueso. Es importante para hacer este paso que nuestro cuchillo esté muy bien afilado. Pero como veis no tiene mayor complicación. Y ahora este hueso al congelador para hacer un caldo. Fijaos, ahí se me ha quedado un trocito de ternilla blanca. Esta parte está dura, así que la retiramos también. Limpiamos un poquito esta grasilla que sobra. Y ahora ya vamos a hacer el filete. Vamos a poner el cuchillo en paralelo a la tabla. Y vamos a cortar poco a poco sin llegar al final. Si os habéis fijado, hemos sacado una pieza que tiene dos partes más gorditas y una en el centro más estrecha. Bueno, pues vamos a hacer el filete cortando por las dos partes que tiene más gorditas. Y una vez lo tengamos cortado, ponemos un poquito de papel transparente. Y vamos a machacar para hacer este filete un poquito más fino. Un poquito más fino y un poquito más grande. Si tienes un mazo para aplastar carne, mucho mejor. Si no, pues con el mazo del mortero o con un cazo mismamente. Salpimentamos al gusto por la parte de dentro. Y ahora vamos a rellenar con queso mozzarella. Unas lonchitas de jamón serrano. Y ahora le estoy poniendo un poquito de queso de untar, mezcla de queso borgonzola y mascarpone. Que lo compré en Lidl y que nos encanta. Está este queso buenísimo. Y si os fijáis, no estoy llegando hasta el final. Porque así al enrollar no se me va a salir el relleno. Voy a poner también en un tercio del pavo unas tiras de pimientos asados. Y ahora ya podemos enrollar. Veis, si no llegamos hasta el final, el relleno no se sale. Ahora vamos a pasar a brindar la carne. Que es un paso necesario si no queremos que se nos salga el relleno al hornear. Comenzamos haciendo un nudo con la cuerda, dejando un cabo un poquito más largo para luego poder cerrar al final. Y ahora, haciendo un giro de muñeca tal y como veis, vamos a ir brindando toda la pieza. Lo mejor es hacerlo despacio y con paciencia. Ir ajustando cada trozo de cuerda a uno o dos centímetros de la anterior. Así nos aseguramos de que el relleno no se salga. Y vamos a ir dando tantas vueltas como sea necesario. Cuando llegamos al extremo, le vamos a dar la vuelta, pero nos vamos a asegurar de que el relleno queda bien tapado con la carne. Y ahora vamos a ir pasando nuestra cuerda por debajo de las otras, tal y como estáis viendo. Una imagen vale más que mil palabras. Le vamos a dar tres vueltas para asegurar. Y esto ya está. Vamos a ajustar esta parte de aquí para que quede bien. Y hacemos un nudo con el cabo sobrante que habíamos dejado al principio. Cortamos el excedente y listo. Vamos a pasar a salpimentar ahora por fuera. Y ya está. Lo ponemos nuevamente en la cubeta de la freidora sin necesidad de la rejilla y ponemos un poquito de aceite de oliva. Y lo vamos a llevar a la freidora de aire que lo vamos a hornear a 190 grados durante 20 minutos inicialmente. A los 10 minutos le daremos la primera vuelta. Y mientras tanto voy a ir cortando esta bandeja de champiñones. Ya la he limpiado con un trapito húmedo y ahora simplemente lo voy a cortar en trocitos. Pero Luz, dices que lo has hecho durante 20 minutos. Esa pieza es muy grande para 20 minutos. No amiga, he dicho que inicialmente he puesto 20 minutos. Luego habrá que ir mirando y estará el tiempo que sea necesario en función del tamaño de la pieza. En principio a los 10 minutos le he dado la vuelta y ahora estoy introduciendo los champiñones. Pongo también 3 dientes de ajo que he machacado igual que con el solomillo y una ramita de romero. Y ahora 200 mililitros de leche evaporada. Y devolvemos a la freidora de aire durante 10 minutos más. Aunque a los 2 minutos empezó a olerme el romero y yo pensé, uff, se va a quemar. Así que lo saqué y lo metí entre la nata para que así se remoje y no se me queme. Ten esto en cuenta y hazlo tú desde el principio. 10 minutos después sacamos y comprobamos cómo va. Si al pinchar con el cuchillo vemos que sale un poquito de jugo rojo, es que todavía le falta un poco. Si os dais cuenta, a mí aquí ya me salía transparente. Así que le voy a dar la vuelta para que se haga bien por el otro lado. Lo meto y lo voy a tener 5 minutos más. Volvemos a comprobar. Y fijaos, ahí sé que se ve que el jugo está rojo. Así que a esto todavía le queda un poquito. 5 minutos más y estará listo. En total lo tuve 30 minutos. Pasado el tiempo, lo saco de la freidora y lo voy a dejar reposar. Y mientras voy a terminar nuestra salsa. Retiro los dientes de ajo y la ramita de romero. Y voy a llevar la salsa a la sartén para espesarla un poquito. Corrijo de sal, ya que estaba un pelín sosa. Y en cuanto comience a hervir, le voy a echar 2 cucharadas soperas de harina de almendras. Esto, además de espesar, le va a dar un sabor riquísimo. Y ya está. En 2 o 3 minutos veremos cómo empieza a espesar y ya lo tenemos listo. Y ahora ya podemos cortar la carne. Pero antes vamos a quitarle la cuerda, porque la cuerda no se come. Yo la voy a cortar en rodajitas de aproximadamente 1 centímetro de grosor. Pero podéis cortarla como más os guste. Y ya habéis visto cómo queda por dentro. Queda súper jugosa y en su punto. Aunque si os gusta un punto más hecha, simplemente tenéis que dejarla un par de minutos más y ya está. Oye, Luz, pues se ve bien tiernacita la carne, ¿no? Muy tierna y muy jugosa, amiga. Estaba buenísima esta carne. La pongo toda en un plato. Y la colocamos un poquito para que se vea bien. Y ahora ponemos un poquito de salsa por encima. ¡Listo! El resto de la salsa la ponemos en un cuenquito aparte para que cada cual se eche lo que quiera. Y ahora toca lo mejor, que es probarla. Fijaos lo jugosa que ha quedado. Me paso por aquí para recordarte que si te está gustando lo que ves, puedes suscribirte al canal si es que aún no lo has hecho. Es completamente gratis y así formarás parte de esta comunidad tan chula que estamos haciendo entre todos. Activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un vídeo. Y si lo compartes, me ayudas a llegar a más gente. Así yo podré seguir creando contenido para ti. Y ahora vamos a hacer la cena más rápida del mundo mundial. Y la más rica. Vamos a hacer un sándwich. Aunque yo lo voy a hacer con esta rebanada de pan que es mezcla de harina de centeno y trigo. Aunque yo lo llamo pan de pueblo por la forma que tiene. Le estoy untando aguacate porque yo en ese momento no tenía mantequilla. Ahora le pongo un par de lonchas de queso mozzarella y un par de lonchas de queso curado. Un par de lonchas de jamón serrano. Y ya está. Cerramos el sándwich y lo vamos a llevar a la cubeta de la freidora. Si tienes mantequilla, mucho mejor. Pero como yo en ese momento no tenía, como os he dicho antes, pues le pongo un poquito de aceite de oliva. Y ahora, sin que esté precalentada previamente, le doy a la opción de precalentar, que son 205 grados, durante 4 minutos. Y en esos 4 minutos, esta parte ya se ha hecho. Le damos la vuelta. Un poquito de aceite por el otro lado. Y devolvemos a la freidora 4 minutos más. Pasado el tiempo, fijaos cómo queda. Y si no tienes sándwichera, pues un aparato que te ahorras. Vais a ver ahora cómo ha quedado por dentro. Buenísimo, Luz. Y tanto que sí, amiga. Bueno, pues vamos a hacer una de pescado, que ya estaba faltando. Vamos a hacer salmón a la mostaza. Y lo vamos a acompañar de espárragos trigueros. Este manojo de espárragos ya lo tengo bien lavado y les he quitado la parte más fibrosa. Los parto en trocitos y directamente a la cubeta. Un poquito de aceite de oliva y de momento no les voy a poner nada de sal. Se lo ponemos después. Y vamos a hornear en la freidora, que esta vez sí que la tenemos precalentada, a 200 grados durante 8 minutos. Mientras tanto, vamos a hacer la salsa de mostaza para el salmón, que va a ser de miel y mostaza. Y va a consistir en poner miel y mostaza. Vaya, te has exprimido la cabeza. Pues es que es una salsa de miel y mostaza. ¿Qué quieres que lleve? Pues mira, eneldo, como le estás poniendo ahora. Ya, pero es que te has adelantado, como siempre, amiga. Pues eso, mezclamos y la salsa ya la tenemos. Ahora vamos a preparar el salmón. Aquí tengo dos lomitos de salmón de 125 gramos cada uno. Hemos puesto un poco de sal y ahora pincelamos con la salsa, por las dos partes. Y lo que nos sobra lo vamos a calentar en el microondas para usarla después. Ah, no os he dicho que a los 4 minutos he sacado los espárragos para darle una vuelta. Y ahora ya están hechos, así que los voy a juntar todos en el centro y encima voy a poner los lomos de salmón. Y los voy a llevar a la freidora y los voy a hornear a 175 grados durante solo 6 minutos. Para mí, con este tiempo es más que suficiente, se quedarán en su punto. Y como guarnición voy a poner un poquito de arroz más mati que he cocido en un cazo aparte. En 10 minutos se cuece este arroz. Ponemos unos espárraguines por encima y el lomito de salmón. Y volvemos a pincelar con la salsa que tenemos calentita del microondas. Más sano, más rico, más fácil y más rápido, ya me contarás. Y ahora vamos a hacer otro pincho de bar, unas setas rebozadas. Esta es una ración muy típica de los bares y la verdad es que está buenísima. Simplemente tenemos que poner un poquito de sal y pimienta en las setas. Y luego, pues hacer un rebozado con harina, huevo y pan rallado. Sacudimos el exceso y ya está, hacemos lo mismo con todas. Y ahora ya a la cubeta. Ponemos un poquito de aceite en spray para que quede bien crujiente. Y las tendremos 10 minutos a 205 grados. A los 5 minutos tendremos que darle la vuelta. Ponemos un poquito más de aceite y hornearemos 5 minutos más. Y pasado el tiempo, esto ya está. Os aseguro que queda igual que si lo hubieses hecho frito en la sartén. Yo la estoy acompañando con una lioli casera hecha con queso de burgos. Riquísimo. Y seguimos con las tapas de bar. Vamos a hacer ahora unas patatas bravas light. Light porque la salsa brava que vamos a hacer es light. Ya vais a ver. Vamos a pelar y a picar estas patatas. Y yo las voy a cortar en trozos más o menos grandes de la siguiente manera. Primero la corto por la mitad y cada mitad a su vez en la mitad. Y luego, haciendo una especie de zigzag, voy a ir cortando trozos más o menos irregulares. No queremos que nos queden unos trozos demasiado pequeños, ya que las patatas bravas no son pequeñas. Bueno, pues una vez las tengamos todas cortadas, las vamos a pasar a un bol. Y las vamos a cubrir bien con agua fría y las dejaremos reposando unos 15 minutos. Así soltarán el almidón y nos quedarán más crujientes. Mientras tanto, vamos a hacer la salsa brava. Esta salsa seguro que os suena porque la hicimos hace muy poquito en el vídeo que aparece por aquí arriba. Lo que pasa que en aquella ocasión la hicimos para acompañar un pescado, que también queda genial. Hemos puesto dos tarrinas de queso fresco tipo burgos, una cucharadita de pimentón dulce, media cucharadita de pimentón picante, un diente de ajo, dos cucharadas de aceite de girasol y dos cucharadas de leche y, por supuesto, una pizca de sal. Y ahora vamos a triturar hasta que nos quede una cremita muy bien ligada. Ya tenemos nuestra salsa lista. Vamos a reservar. A los 15 minutos hemos escurrido las patatas y ahora las vamos a secar muy bien con papel absorbente. Y ahora, pues simplemente las llevamos a la cubeta de la freidora de aire. Ponemos un poquito de aceite en spray. Y la vamos a hornear durante 20 minutos a 195 grados. Cuando lleven unos 10 minutos, las sacamos y le damos un meneo para que se hagan todas por igual. Llevamos 10 minutos más y esto ya está listo. Estas patatas quedan riquísimas, crujientes por fuera y tiernitas por dentro. Así que ya las podemos servir. Pues oye, Luz, con los champiñones, las setas, estas patatas y una cervecita, pues como si estuvieses en el bar. Pues ya te digo amiga, te haces una cena de picoteo en un pispás y encima sin apenas grasas. Bueno, hemos puesto un poquito de sal porque las patatas no llevaban y ahora ponemos por encima nuestra salsa. Amos, no me digas. Ahora vamos a hacer unas brochetas, pero en esta ocasión de pescado. Yo tengo esta colita de rape que la compro congelada porque me sale mucho más barata. Y a decir verdad, la textura del rape congelado no difiere demasiado de la textura del rape fresco. Así que con este pescado nos van a quedar unas brochetas de 10. Como estáis viendo, le estoy quitando las espinas de las aletas laterales y ahora le voy a quitar este poquito de piel que le sobra. Y le voy a sacar los lomos exactamente de la misma manera que hicimos en el vídeo que aparece por aquí arriba. Es muy sencillo ya que este pescado solamente tiene la espina central. Pues ya está. Una vez hayamos sacado los lomos, la espina la guardamos en el congelador para hacer un caldo y vamos a cortar los lomitos en trozos. La parte más fina de la cola la voy a cortar en un trozo. Y el resto del lomo primero lo corto por la mitad. Y ahora voy a hacer trocitos de unos 2 o 3 centímetros de grosor aproximadamente. Y hacemos lo mismo con los dos lomos. Y ya vamos a hacer las brochetas, que yo las voy a hacer de pescado y langostinos. Así que ponemos un trocito de pescado. Y un langostino. Y vamos a hacer así hasta completar la brocheta. En total serán 3 trozos de rape y 3 langostinos. Pues ala, ya las tenemos todas y lo que nos sobre lo guardamos para otro momento. Vamos a sazonar las brochetas por las dos partes y vamos a poner un poquito de aceite de oliva. Y vamos a reservar mientras hacemos la salsa teriyaki, porque las brochetas se hacen en un pispás. En un cuenquito ponemos 2 cucharadas de aceite de sésamo, 2 cucharadas de salsa de soja. Una cucharada de sésamo, 1 cucharada de sake, 1 cucharada de mirim o en su defecto, como estoy haciendo yo, vino blanco dulce. Y ahora una cucharada sopera de miel o, como estoy haciendo yo, 2 cucharaditas. Mezclamos muy bien. Y por último añadimos media cucharadita de harina de maíz. Y ahora lo llevamos al fuego. En una sartén ponemos fuego fuerte y en cuanto comience a espesar, esto estará listo. Ya veréis que no tarda nada. Se queda como con una textura de caramelo, que se va a quedar pegado al pescado y va a quedar delicioso. Pues ya está. Ahora sí que vamos a hacer el pescado. Lo ponemos dentro de la cubeta. Y lo vamos a hornear a 175 grados durante 8 minutos. A los 4 minutos le daremos la vuelta. Y pasado el tiempo, ya está. Esto se hace enseguida. Ahora pincelamos nuestras brochetas con la salsa, que no sabéis el olor que desprende. Un poquito de sésamo tostado negro para aportarle un toque de color. Y a comer. Bien caliente está más rico. La última receta salada que vamos a hacer son estas verduras asadas. Os aseguro que es súper fácil de hacer y que quedan riquísimas. Para empezar, vamos a cortar en rodajitas esta zanahoria. Ah, decido también que tengo una berenjena cortada en cubitos y puesta a remojo con sal para que pierda el amargor. Vamos a ir poniendo todas las verduras en este bol. Ahora vamos a usar medio pimiento rojo, al que le vamos a quitar las semillas y las fibras blancas. Y ahora lo vamos a cortar en cuadraditos más bien grandes. Bueno, o medianos. Vamos a usar también medio calabacín. Y lo vamos a cortar por la mitad, éstas a su vez por la mitad y luego haremos rodajitas finas. Venga, al bol con lo demás. Y ahora este brócoli pequeñito. Le quito el tronco y voy a sacar todos los arbolitos. Si hay algún arbolito que sea más grande, pues lo corto más pequeño. Y por último, una cebolla, que la voy a cortar en juliana, no demasiado fina. Pues ya las tenemos todas. Añadimos la berenjena que os he dicho al principio y que está muy bien escurrida. Echamos una pizca de sal a todas las verduras y ahora un par de cucharadas de aceite de sésamo, que va a quedar muy bien. Lo mezclamos todo muy bien para que se impregnen todas las verduras del aceite y les llegue toda la sal. Y lo llevamos a la cubeta de la freidora con la rejilla puesta. Algunas verduras puede que se cuelen por dentro de la rejilla, pero es preferible hacerlo así porque si sueltan un poco de agua, ésta se quedará debajo y no nos quedarán las verduras aguadas. Y ahora las vamos a asar a 170 grados durante 20 minutos. Iremos removiendo cada 5 minutos. Para que así todas las verduras se hagan por igual. Mientras tanto, vamos a hacer una salsa de crema de cacahuete. No sabéis lo rica que estaba. Añadimos una cucharadita de crema de cacahuete y una cucharada de miel. Estás usando mucho la miel en este vídeo. ¿Y qué? Si la tengo y me gusta, pues la uso. Pues también es verdad. Bueno, pues hemos puesto además como una cucharada de salsa de soja. Y ahora vamos a mezclar muy bien hasta que quede muy bien emulsionado. Y por último le voy a añadir unos cuantos anacardos machacados. Si tienes cacahuetes, ponle cacahuete. Yo es que no tenía. Mezclamos nuevamente y ya tenemos la salsa lista. No sabéis lo rica que estaba esta salsa. Pues ala, en el momento en el que las verduras estén hechas, ya podemos apartar. Ponemos nuestras verduritas en un plato y alineamos con la salsa. Esto nos puede servir como guarnición de un pescado, de un pollo a la plancha, de tofu, de arroz, de lo que quieras. Está riquísimo y da mucho juego. Mezclamos muy bien. Y yo le voy a poner un poquito más de anacardos para que tenga un toque más crujiente todavía. ¡Listo! Ya podemos comer. Mejor usa cenedor, Luz. Pues sí, mejor será. Esta última receta que voy a compartir es muy especial para mí. Es una receta de mi infancia que hace más de 30 años que no como porque la había perdido. Y hace muy poquito que la recuperé gracias al libro de Alma Obregón y no me he podido resistir a compartirla con vosotros. Eso sí, le he hecho un pequeño cambio para que fuese más fiel a lo que yo recuerdo de cuando era pequeña. Y he de deciros que ha quedado exactamente igual a lo que yo recordaba. Como os acabo de decir, esta receta me trae muchísimos recuerdos. Es muy fácil de hacer, pero se me había olvidado los ingredientes que llevaba. Solo recordaba que llevaba quesitos y leche condensada. Pero bueno, prácticamente es lo que lleva. En el bol hemos puesto 8 quesitos, 500 ml de leche condensada, 350 gramos de nata para montar, 120 gramos de harina normal y 3 huevos. Y ahora ya, simplemente vamos a batir. Yo lo voy a hacer con esta batidora de varillas, pero yo os recomiendo que lo hagáis con una batidora de mano normal. A mí, como vais a ver, me queda con unos cuantos grumos, pero si lo hacéis con la batidora normal, esto no os va a pasar. Repasamos bien con la lengua pastelera. Y ahora vamos a engrasar un molde que nos quepa en la freidora de aire. Yo le voy a poner un poquito de mantequilla. Que en esta ocasión sí que tengo. Y ahora voy a añadir la mitad de la masa, ya que las cantidades nos dan para hacer una tarta grande o dos pequeñas. Ah, y lo que he cambiado de la receta original es la leche normal y el azúcar, que yo he puesto leche condensada. En la receta nos decía medio litro de leche normal y 300 gramos de azúcar. Y yo he puesto medio litro de leche condensada, que al fin y al cabo es lo mismo. Y ahora con la freidora ya precalentada, lo voy a hornear a 170 grados. Y aunque veáis que he puesto 35 minutos, en tan solo 15 minutos esta tarta ya se había hecho. La voy a pinchar y aunque se ve que queda un poquito manchada, es así como debe quedar. Ahora vamos a dejar que se enfríe completamente dentro de la freidora. Y una vez que esté fría, ya se puede desmoldar. La pasamos al plato de presentación. Y le voy a recortar estos bordecillos que me han quedado ahí, porque el molde era desmontable. Un poquito de azúcar glas para decorar. Y ya está lista para comer. Esta tarta es perfecta para el café, para el desayuno o para cualquier momento que tengas antojo. Fijaos como queda. Tanto la textura como el sabor es exactamente igual a lo que yo recordaba. Y ahora ya solo falta lo mejor. Comerla. Pues ya puedes compartir. Llegas tarde amiga, porque ya no queda. ¡Jo! Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te hayan gustado estas ideas que acabo de compartir y que me dejes tu dedito arriba si así ha sido. Yo me despido y hasta el próximo vídeo. Un besito. ¡Chao!